Cuando intenta ligar contigo Una caña, por favor ¿Algo más? Sí, tu número Ay, no sé si te muevo Venga, una caña Cuando el encargado dice lo mismo que tú Lo siento, pero la política de empresas no me permite hacer ese cambio Me da igual, llama al encargado No podemos Cuando hagas tan bromitas Y un gafón ¿Te desea algo más? Un millón de euros Cuando se quejan del calor Perdona, que hace un calor que te mueres, ¿no te has dado cuenta? No, no me había dado cuenta Cuando eres el encargado Lo siento, pero no puede ser Que me da igual, mira, llama al encargado El encargado soy yo Cuando solo puedes quedarte escuchando Mira, es que el café no me ha gustado ¿Me regalas otro? Es que si te lo he bebido entero no puedo hacer nada Pero es que estaba malo Es que no puedo hacer nada Pero es que... Cuando te llaman con soniditos Perdona, eh Perdona Un segundo, un segundo, ahora voy Cuando el cliente se confunde Yo solo un vaso de agua sin hielo, por favor Marchando Bueno, ¿cómo te iba a ir? Un vaso de agua Perdona, te había pedido el agua con hielo No, me la pidió sin hielo Te he pedido el vaso de agua con hielo Con hielo, ¿verdad? Cuando pide la hoja de reclamaciones, por nada Bienvenidos, ¿qué desea? Eh, un café con leche Y la hoja de reclamaciones ¿Otra vez? Es la quinta hoy ¿Cuándo te deja propina? Y le dije Para llevar esos pantalones Mejor me cazacíos Cuando cuentan algo interesante Y tienes que disimular Pero tú hazme caso a mí Si tú quieres ganar dinero Invierte en Hatchcon Hatchcon es la nueva compañía Te lo digo yo, joder Que trabajo que haya sido Que trabajo que haya sido ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh!